El punto principal del performance es hablar sobre las mujeres trabajadoras de la calle, que son el sustento básico de la economía boliviana. En Bolivia hay mucho trabajo informal, entonces se han inventado formas de armarse carritos para todo, desde comida, bebidas, lanas, forros para celular, o sea, de las cosas más creativas. Entonces estas mujeres salen de su casa muchas veces de muy lejos y tienen que recorrer distancias largas con el carrito, con todas sus cosas dentro, llegar al lugar de ventas, sacar sus cosas, exponerlas, pasar todo el día vendiendo, entonces en el carrito tienen su vida. En Bolivia se hace un ritual una vez al mes, cada primer viernes del mes, donde tú te compras la coa que las caseritas te preparan y tiene varios de estos dulces porque simbolizan lo que tú estás pidiendo a la Pachamama. Me gustó la idea de hacer un recorrido primero y segundo ir dejando ofrendas, estas ofrendas, como te contaba, que le hacemos a la Pachamama, hacerlas algunas de las obras porque retratan mujeres, y bueno, hay muchas mujeres retratadas en el arte, sabemos, pero hay algunas que son en situaciones, esta por ejemplo, situaciones de descanso, creo que la mujer se merece ese descanso, me gustaron algunos cuadros que están trabajando, pero también me gustaron más cuadros donde la mujer está bañándose o está en una situación de descanso, de relax, porque realmente lo necesitan las mujeres que trabajan absolutamente todos los días del año.